Me abandonaste por un breve momento Tu rostro apartaste de mi Al instante sentí mi corazón desvanecer Un gran temor que invadió todo mi ser Alejada sin consuelo yo viví Su presencia la sentí lejos de mí Un vacío muy profundo estremeció mi corazón Y mis huesos y mi carne se llenaron de nuevo Escuché en su dulce voz decirme así Adornada con justicia tu soledad Mis brazos fuertes te sustentarán Jamás mis ojos apartaré de ti Arrebataré de mi mano a quien podrá Es mi presencia la que aliento te dará Misericordia y el bien te seguirán Y jamás podrás decir Abandonada fui Dele un aplauso al Señor Porque el momento más duro que está pasando en su vida Él nunca, nunca se ha separado de usted Que adoramos Jesús Alejada sin consuelo yo viví Su presencia la sentí lejos de mí Un vacío muy profundo estremeció mi corazón Y mis huesos y mi carne se llenaron de nuevo Escuché en su dulce voz decirme así Abandonada con justicia tu serán Mis brazos fuertes te sustentarán Jamás mis ojos apartaré de ti Arrebataré de mi mano a quien podrá Es mi presencia la que aliento te dará Misericordia y el bien te seguirán Y jamás podrás decir Abandonada fui Aleluya